¡Suscríbete! No sé qué le ha pasado, que de repente ya el ordenador como que me decía La webcam hace cosa muy rara, es decir, entra, sale, entra, sale O sea, no me lo reconocía, estaba con todos los programas intentando pues Ver si podía solucionarlo o alguna cosa, por supuesto Pero veo que no funcionaba, no tiraba Debe de ser de algo, no sé si era del puerto USB Porque los puertos USB de mi ordenador funcionan Y siento que tengáis que verlo con esta calidad muy mala Lo siento chicos, perdonad, pero es la cámara que tengo así pues de repuesto Entonces bueno, eso por un lado, o sea, hoy 15 de diciembre Descanse en paz por la webcam, por supuesto Intentaré comprarme una nueva, por supuesto Y quizás ser posible Full HD, claro Pero bueno, veré precios asequibles, tranquilos Y bueno, hoy que os traigo información de la actualización de Grand Theft Auto 5 Para PlayStation 4, ¿verdad? ¿Por dónde está? Por allí, eso es, muy bien No, ahí no, vale, baja el brazo, baja el brazo Gracias, ahí está, bueno, este soy yo Me encantan mis super gafas Y bueno, ahí tenéis el emblema de mi crew Que es Derpy, por supuesto, mi secretaria Que por si alguien quiere unirse a mi crew Intentaré dejarlo abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, hablaremos de la actualización que tenemos de Grand Theft Auto Para PlayStation 4 y Xbox One Vamos a ver El primero de ellos es Bueno, lo tengo aquí anotado, pero más o menos me lo sé Y sería, a ver, tenemos un barco Un yate, que es la hostia Que tenéis desde el más barato Que son 6 millones de dólares Hasta 8 millones de dólares O sea, que el que quiera Cosas, que se lo gane, por supuesto Luego, apartamentos O sea, por ejemplo Vamos a ver cómo puedo explicar los apartamentos A ver, por ejemplo El que yo estoy ahí delante Sí, el que está ahí delante Ahora sí ha señalado muy bien Ese de ahí delante Se puede personalizar Y creo que hay algunos apartamentos Creo que, no sé si son dos o tres Bueno, me he pegado la hostia, por supuesto Dos o tres que se pueden personalizar Entonces tenemos que si, por ejemplo Algo en plan seductor Que las bombillas son un poco Más rojas, atenu O sea, están un poco atenues Creo que se dice así O sea, un poco más apagadas No sé si me entendéis el concepto Luego, se han incorporado Lo que son dos helicópteros Que ya valen 4 millones de dólares Creo Ahora mismo no van a ser los precios Luego Hay coches, por ejemplo Ese No, ese no Pero, por ejemplo, este Este que estáis viendo aquí ahora mismo Ese Lo podemos blindar O sea, hay vehículos que se pueden Blindar Y hay otros que no se pueden O sea, hay una lista Que es muy limitada Luego también Tenemos una limusina Con torreta Que ese creo que vale 4 millones 500 mil dólares Creo, más o menos A lo mejor me he pasado Unos millones arriba Unos millones abajo Pero da igual Y luego también que he visto Hay nuevas armas O sea, aquí tendréis Lo que es un Revolver Yo tengo, por ejemplo Esta pistola de tirador Que esta la conseguí De la anterior Actualización Que era la última que hicieron aquí En Playstation 3 Y luego tenemos también Ropa Complementos Y también Tenemos lo que son Pues Algunos Máscaras Y poco más os puedo comentar De esta nueva actualización Y a ver ¿Qué podemos hacer, tío? ¿Qué podemos hacer? Dime ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh, personaje Dios mío Bueno, estamos aquí Bueno, voy a ver si puedo intentar A ver Es que, bueno Mirad Estoy en una partida yo solo Porque es que he entrado En una partida pública Y es que ya empezaban a matar No entiendo por qué, tío O sea, yo lo que quiero es jugar Vender un coche ¡Eh! Serás gilipollas Que me ha sacado el dedo Pero serás ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¿Qué? ¡Ahora ya no eres tan hombre, eh! ¡Ya no eres tan hombre, eh! ¡Ya no eres tan hombre! Serás gilipollas Que me saca el dedo el cabrón ¡Uy! A mí nadie me saca el dedo A mí nadie me saca el dedo Entonces, bueno Voy a ver si puedo intentar Comprarme alguna cosa Véase Bueno, los barcos Yo creo que no me los voy a poder comprar Entonces, todo lo vais a tener Aquí en viaje-transporte Aunque ya también el El mapa o la interfaz Podemos decir que va a cambiar Porque aquí tendríais Lo de Todos los vehículos Luego aquí tendríais Los yates Creo que son tres ventanas Pero bueno Vamos a Indagar un poquito Vamos a ver Primero Los aviones Aquí tendríais los dos helicópteros El último que tenemos En la actualización ¿Veis? Es el de El avión Luxor De Luxe Que es todo de oro Me encantaría comprarme un avión Pero no tengo suficiente dinero Necesito Bastantes cosas O un titán Esto tiene que ser la hostia Tío, de verdad A ver En los coches legendarios Creo que aquí Se incorporan algunos modelos A ver, a ver, a ver A ver ¿Cuál se podía blindar? A ver si me acuerdo De algún modelo No Yo creo que de estos Que están aquí No No se pueden Blindar Creo que estos modelos No Estos modelos La verdad No se pueden blindar Pero hay algunos que sí Bueno Aquí estaría la limusina Con la torreta Cuidado Bueno Me encantaría comprarme un autobús Por supuesto Oh, autobús Pero es que 550.000 Yo solo tengo 70.000 dólares A ver Vamos a ver si nos podemos comprar un barco Aquí estarían los barcos Que dices un millón, tío Y por esto pides 16 Bueno, este pide 22 Tengo dinero 25 Venga, vamos a comprarnos un yate Venga, va Este yatecito Venga, a ver Oh Solo el precio debería ponerte la morcillona Por favor Hay niños que están viendo este vídeo Por favor Eh, la Sumtrap Es una lancha motora compacta De dos plazas Ofrece potencia suficiente Para meterte en apuros Una embarcación perfecta Para principiantes Para regalársela a tu hijo adolescente Malcriado Para celebrar ese momento de su vida En el que te das cuenta De que es demasiado tarde Para dar marcha atrás Y convertir en un ser humano decente Joder, macho O sea Bueno, venga Compro el barco Me lo compro Bien En vez de estar disponible A través de Pegasus Perfecto Eso ya me mola más Ya me mola más Vale Nos compramos un barco O sea, que Perfecto Llama al conseje de Pegasus Para recibir tu vehículo A ver Llamar al conserje Vale Pues vamos a ver Simeone Ya, ya sé Vale A ver ¿Dónde está ¿Dónde está esto? A ver, tío Eh, conserje Conserje A ver, ¿dónde está Pegasus? Pegasus, por favor ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi Sun Trap? Bien Ya tenemos el barco A ver, ¿dónde está el barco? Quiero mi barco Quiero mi barco Oh, está aquí Perfecto Vale Pero necesito un vehículo Taxi Taxi A ver Necesito un coche Ahí, este, este, este Este, este, este Por favor, señora Es un asunto urgente Fuera del coche Vámonos Vamos Simeone quiere este vehículo Joder, ahora Ahora te pones, Simeone La madre que te parió, tío O sea, ahora quiere este vehículo Joder, macho Vale A ver si perdemos el nivel de búsqueda Se lo damos Y luego vamos a por el barco Bueno Tendremos que repararlo un poquito Pero, bah No, no es nada Venga Esas dos estrellas fuera Jolín Ay, Dios mío Me encanta este juego De verdad Y me gustó muchísimo la historia O sea No me cansaré de repetirlo Pero me gustó La historia Del GTA V Me encantó La interacción con los tres personajes O sea, es que es Es increíble, tío Este juego Me gusta muchísimo El online Está bastante bien Eso tengo que admitirlo Ostras, policía, policía, policía Mierda Maldita sea Bueno, da igual Ande que le den por un saco al coche Lo siento, Simeone Yo me voy a por mi barco Vale Puerto Por aquí Vale Eh Joder Nos persigue también el puñetero coche Policía Vamos Ven, agente Ven Policía Suntra Disponibilidad confirmada Por Pegasus Vale, bien De acuerdo Pero ahora tengo que librarme De la policía ¡Hostia! Joder ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Persecución A todas las unidades Tenemos un vehículo blanco Por favor Persíganlo Vamos, corre ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto? ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Qué persecución! ¡Vamos! Está haciendo zigzag El sospechoso hace zigzag Repito Va por la calle 33 Atención A todas las unidades Vayan para allá El vehículo se escapa ¡Oh, Dios! Es que ha sido épico, tío Ha sido épico ¡Vamos! Joder, tío La policía No se cansa de mí, eh No se cansa ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Vamos! ¡A ras! Eso es Luego volvemos a por el barco Luego volvemos a por el barco Tranquilos Vamos a disfrutar de Del barco Tranquilos que lo disfrutaremos Vale Girando ¡Uf! ¡No, no! ¡Hay policía! ¡Policía! 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 Cuidado que aquí hay mucha policía Mucha, mucha policía ¡Joder! Si es que estoy En el departamento policial Si es que yo soy gilipollas, tío Soy gilipollas Vamos al... Mira, ya me han pillado ¿Lo ves? Si antes lo digo Antes me pillan Hasta luego, señores Adiós, adiós, adiós ¿Se puede por aquí? Uy, sí, se puede por aquí ¡Ah, no! ¡Esto es calle cortada! ¡Mierda! A ver ¿Puedo salir, por favor? Vale A ver A ver El tío es tonto El tío es tonto, ¿verdad? Sí, el tío es tonto A ver ¡No! ¡Bua! Me he sentido que matar Los puñeteros policías Y... Y a ver Era un coche camuflado O sea Iba en un coche normal No es normal, tío Eso Bueno Ande que den por saco Al... Al policía todo esto Bueno, venga Yo me voy a por mi barco Que es lo más importante El barco Vámonos A ver ¿Qué es esto? Bueno, no está mal el coche Vámonos ¡Uh! Me gustan las luces, tío Es que... Es que es la hostia, tío Es la hostia Si es que hay vehículos aquí Que es que... Vamos Yo si tuviera mucho dinero Me los gastaría todo en coches La verdad A ver ¡Uh! ¡Ah! ¡Es un coche eléctrico! Si es como un Toyota Prius Es que mirad Escuchad ¿Lo oís? No tiene... O sea, es un coche eléctrico, tío O sea Mola Es que parece una nave espacial Bueno, vamos a por nuestro barco Aunque bueno Es de noche A ver Quita, coño A ver ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? ¡Quiero mi barco! ¡Quiero mi... Vale, gracias Ya, salte, salte, salte ¡Ah! Ahí está el barco Ahí está el barco ¡Glu, glu, glu, glu! Joder, que me ahogo ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Vamos, sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno ¡Joder! Vale No, no, por favor Sube 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 Gracias Salta Salta Vamos Ahí está Bien Vale ¿Dónde está el barco? ¡Oh, qué bonito! Mira, me recuerda a Vice City La verdad O sea, por lo menos tenemos un yate, tío Tenemos el yate Y eso ya es algo novedoso Vale Y ahora, ¿cómo coño me subo yo? ¡Yoló! ¡Buah, tío! Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Venga, sube Mi personaje es tonto, la verdad ¡Eso es! A ver Vamos a probar la potencia de este barco A ver A ver No está mal A ver, vamos a probarlo Venga, vamos a hacer unas cuantas millas con él Venga Sí, yo creo que se parece mucho al de Vice City La verdad Bueno, tiene faros Eso es bueno Las largas Muy bien Bien, venga, vamos a... A disfrutar Venga, vamos Ahora ya tengo un barco O sea, eso ya es novedoso, ¿eh? Venga Ah, me gustaría comprarme otros barcos Lo sé Pero es lo que hay Uy Bueno, que también se pueden hacer carreras de barcos Ahora que lo pienso, ¿no? Sí, como en el Grand Theft Auto 4, la verdad Bueno, espero que lo estéis disfrutando Por supuesto, chicos Y perdonad por lo de la webcam Pero... Eh... No sé qué es lo que le ha pasado a la webcam Pero no me lo reconocía el ordenador Y tenía esta de reserva Y ya sé que es una cutrada Lo sé He de admitirlo Pero intentaré Bueno, intentaré seguir haciendo los vídeos E intentaré Mejor... E intentaré buscar lo que es una webcam Que sea Decente A lo mejor me la pillo para estas navidades No lo sé No sé si podré O bueno, si no se lo pido a Santa Claus O se lo pido a los Reyes Magos No lo sé, chicos Y bueno, vosotros Los que tengáis PlayStation 3 Y... Bueno, digo PlayStation 3 Los que tengáis PlayStation 4 y Xbox One Podéis darme vuestra opinión De qué os parece lo que es la nueva actualización O sea, yo lo permito Eso que podáis opinar en cuanto a Bueno, pues mira Me gusta el barco Me gusta el helicóptero Me gusta el coche que han metido Que creo que tenemos 5 vehículos Según vi en un vídeo Y oh, ya estamos en alta mar Oh, Dios mío Qué bonito, señores A ver Cinemática, por favor Cinemática Cinemática No me pongas tonterías Ahí está Oh, qué salto acabo de hacer Perdón Bueno, pues Eso es lo que os puedo comentar De la famosa actualización Bueno, bueno, bueno Fijaos Qué bonito Qué bonito Y qué instantánea Dios mío Por favor, vuélmela por ver Ahí, ahí Mirad Me dormiría ahora mismo Si tuviera un barco así O sea, me quedaría No, no, no bajes No bajes O sea, oh, mirad Mirad qué bonito La luz de la luna Oh, hijo de la luna Es que es divertido esto, tío La verdad O sea, no sé cómo la gente No le gusta esto Bueno, y la ciudad con luces Ya increíble Y la noria ya Impresionante Ahora, sé que en Playstation 4 Se ve mejor Lo sé Me encantaría cambiarme Playstation 4 ahora mismo Pero como no tengo dinero Pues no puedo Entonces, bueno Pues yo creo que lo voy dejando Por aquí Ya hemos hecho lo que es nuestra Compra Beneficiosa Vamos a llamarla Que hemos comprado un barco Oh, ole Qué saltito Hemos pegado Entonces, bueno amigos Podéis dejarme abajo Dejo vuestra opinión De qué os parece Esta actualización De todas formas Voy a intentar hacer una prueba En directo Porque creo que con un programa Puedo hacer Live 2.0 Pero con Webcam Entonces voy a A lo mejor haré una prueba Uno de estos días O a lo mejor me pongo Después de este vídeo Hacer una prueba Para ver si funciona bien Lo que es el programa Y la capturadora ¿Vale? O sea, la capturadora funciona Pero tengo que configurar el sonido La webcam Que bueno, ya sé que esta webcam No es la mejor de todas Pero Se hace lo que se puede, chicos Y siento que se ve así Pero la webcam ha muerto Y tengo esta de reserva Y tendré que jugar con esta Lo siento mucho O sea, que O sea, esto no va a suponer Que por ejemplo Paper Please Que sé que os gusta muchísimo Este juego Vaya a desaparecer No, ni mucho menos La verdad Entonces Yo os voy a ofrecer Los que pueda jugar Live 2.0 Los haré Los que no pueda hacer Live 2.0 Pues los hago normal Como una partida normal Y corriente Pero bueno Tranquilos, chicos Que no va a pasar nada Y bueno, sigo aquí disfrutando De mi super barco Aunque ya sé que no es El Titanic Pero bueno Es un barco Y oye, merece la pena Y oye, no me ha costado muchísimo Y bueno, ya puedo decir Según mi este A ver, cómo se puede ver El este del personaje A ver Amigos, aquí Entonces ya puedo decirse Que ya tengo Uy, como Acceso a avión ¿No? ¿No lo tengo? Ah, no, no, no Yo lo que quiero es saber Mi personaje, tío ¿Cómo se ve mi personaje? A ver Ahí No, no 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 Ay, cómo era lo del personaje Joder Estadísticas No No, estos son del juego Bueno Da igual O sea, yo sé que puedo ver Lo que es mi propio O sea, mi propio O sea, yo mi propio jugador Ahí estoy Vale, ahí está Sí, ya aparece Por fin Lo he encontrado Ya era ahora O sea, ahora tengo Acceso a coche Y a barco ¿Qué es lo que me falta? Me falta un bonito helicóptero Por supuesto Y un bonito avión Entonces lo intentaré comprar Pues cuando tenga suficiente dinero Que ahora mismo tengo Solo 45.000 dólares Yo creo que no me da Ni para un Bueno, para un avión no puedo Ni para un helicóptero tampoco Pero bueno Si queréis Carreras Desafíos O bueno También quiero probar El modo rally de este juego Podéis explicármelo abajo Cómo se hace Por supuesto Y bueno amigos Pues lo voy a dejar por aquí chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo En el que aporto Toda esta información Del Grand Theft Auto 5 Para Playstation 4 Y Xbox One Por supuesto Y lo que digo siempre chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Comentar Suscribiros Darle me gusta a favoritos Tenéis mi Twitter abajo Por si queréis hacerme preguntas también Y nos veremos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós